¿Qué es el proyecto agronómico y ambiental? De manejo ambiental y agronómico de las zonas verdes y del arbolado de la Universidad Francisco Pablo de Santander. Se hizo una categorización de las especies designándole categorías taxonómicas a cada uno de los árboles, a cada una de las especies. Y posteriormente se instalaron las placas, que es una identificación in situ de cada una de las, instalándole placas a cada una de las especies. ¡Gracias!